Fifty Languages Dieciséis Sixteen Las Estaciones y el Clima Seasons and Weather Estas son las estaciones del año. These are the seasons. La Primavera El Verano Spring Summer El Otoño Y El Invierno Fall And Winter El Verano es Caluroso The Summer is Warm The Summer is Warm El Verano Pace Sol The Sun Shines in Summer The Sun Shines in Summer En El Verano Nos Gusta Ir a Pasear We Like to Go for a Walk in Summer We Like to Go for a Walk in Summer El Invierno es Frío The Winter is Cold The Winter is Cold The Winter is Cold En El Invierno Nieva o Lleve It Snows or Rains in Winter It Snows or Rains in Winter En El Invierno Nos Gusta Quedarnos en Casa We Like to Stay Home in Winter We Like to Stay Home in Winter Hace Frío Hace Frío It Is Cold It Is Cold Está Lloviendo Está Lloviendo It Is Raining It Is Raining Hace Viento Está Ventoso It Is Windy It Is Windy Hace Calor It Is Warm It Is Warm Hace Sol It Is Sunny It Is Sunny El Tiempo Está Agradable It Is Pleasant It Is Pleasant Que Tiempo Hace Hoy What Is The Weather Like Today What Is The Weather Like Today Hoy Hace Frío It Is Cold Today It Is Cold Today Hoy Hace Calor It Is Warm Today It Is Warm